Hola a todos, yo soy Lukin, porque sé que a muchos les gusta este juego, hoy les traigo 4 mapas del Minecraft totalmente gratis. Durante el mes, se van a estar revelando uno cada semana, hasta el momento solo se han dado a conocer 2 de ellos, uno es el mapa de Zimburbia, en el cual vas a poder tomar el papel de alcalde en un simulador de ciudades, donde vas a poder crear muchas cosas interesantes, desde una red eléctrica a conjuntos de edificios, podrás diseñar una zona residencial o destruir todo lo que quieras, todo aquello pudiéndose disfrutar en un modo multijugador. El segundo mapa es vida en la granja, ahora en este vas a convertirte en un granjero, vas a disfrutar de todos los retos que representa la vida en el campo, podrás recorrer el pueblo, cuidar de tus animales y cultivos y mucho más. Ahora, como te decía, los otros dos mapas aún no son revelados, pero sí te puedo decir las fechas en las que estarán disponibles. El tercero se dará a conocer el 28 de diciembre y el cuarto el 4 de enero. En la caja de descripción te voy a dejar los links. Ahora pasemos a lo interesante, vamos a ver cómo se instalan. Primero que nada y muy importante, es tener comprado e instalado el juego. Sabiendo esto vas a acceder al link de la descripción y vas a llegar al Community Celebration, donde deberás descender hasta el mapa que deseas instalar. En mi caso yo ya instalé el Simburbia, ahora quiero el de Farm Life. Por eso voy a dar clic en obtener el mapa. Después se abrirá esta página donde deberás dar clic en obtener este artículo y automáticamente se abrirá Minecraft y te llevará a la tienda donde deberás dar clic donde dice Gratis y la instalación gratuita comenzará. Después de esto vas a con dar clic en Crear Mundo para poder disfrutar de tu regalo. Eso es todo para el video de hoy. Si quieres enterarte de más regalos de Minecraft y otros juegos, te invito a suscribirte a mi canal. Recuerda, yo soy Luukin, ¡hasta la próxima! Gracias.